Ya pasan de las dos de la tarde y de esto debe enterarse. Estados Unidos ya levantó el veto contra las exportaciones de aguacate y mango de Michoacán. Esta mañana el presidente López Obrador adelantó que esto se resolvería con la visita del embajador Quien Salazar a ese estado. Reprochó que Washington actuó, dice, de forma unilateral. Escucha. Tenemos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta y no es ese el modito. Y en más de la conferencia matutina, el presidente informó que tiene un reporte personal, dijo, sobre el caso Ayotzinapa, el cual entregará el próximo 3 de julio a los padres de los 43 normalistas. Agregó que no se defiende a nadie y que la investigación continuará en el siguiente sexenio. Hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido de ejército. Así. Y le he buscado por todo y tengo toda la información. Soy el presidente de México. Desde Oaxaca, en gira conjunta con el presidente, Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno va a fortalecer a la Guardia Nacional como parte del ejército. Destacó que desde su creación hace cinco años, esta institución se ha ganado el reconocimiento de los mexicanos. Nos corresponde, a partir del primero de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos ahora hasta Nuevo León, donde ya se preparan para enfrentar los daños que ocasionó Alberto. Brenda Cabazos, tú nos tienes el reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Nos encontramos sobre la avenida Constitución, específicamente en los carriles express, casi en su cruce con la avenida Venustiano Carranza, en el centro de Monterrey. Como te podrás dar cuenta, esta vialidad se encuentra completamente cerrada para los automovilistas, esto debido a los daños que sufrieron tras el paso de Alberto el pasado fin de semana. El gobernador de Nuevo León estimó en mil millones de pesos los daños ocasionados a la infraestructura por el paso de la tormenta tropical a Alberto en la entidad. ¿Y pues qué significa esto, Cristal? Caos ya en Horas Pico, y es que estas arterias vehiculares son de las más transitadas para los regiomontanos para llegar a su destino. Y si le sumamos las nuevas obras de la línea del metro, pues hay que pedirle a la ciudadanía muchísima paciencia, porque se van a tomar unas cuantas semanas para quedar al 100 y que puedan ser restituidas para la vialidad aquí en Monterrey. Me despido con este costal del Cerro de la Silla, completamente cubierta de nubes, y es que esperamos todavía más precipitación los próximos días. A ver cómo nos va. Hasta aquí mi reporte, Cristal. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Brenda. Buenas tardes también para ti. Ese sabor agridulce que tienen por allá en Nuevo León, ¿no? Las fuertes lluvias dejan presas como en niveles que soñaban en los últimos días, pero por otra parte ahí están los daños. Vamos a Jalisco. Las corrientes de agua causadas por lluvias también arrastraron y hundieron a varios autos con todo y conductores dentro. Los afectados salieron de sus vehículos para escalar un barandal y ponerse a salvo. Afortunadamente no hubo fallecidos ni lesionados, pero vea qué imagen. De Jalisco me voy a Sonora, porque policías en Hermosillo rescataron a una bebé y a un niño de cuatro años. Fueron abandonados en una casa en ruinas. Imagínense con las temperaturas que están soportando por allá de hasta 45 grados centígrados. Y bueno, aún no se sabe nada absolutamente de sus tutores. ¡Gracias!